Ella quiere kiwi, dale dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebata y nadie la puede parar Ella quiere kiwi, dale dale kiwi Ella quiere kiwi, dale dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebata y nadie la puede parar Con el meneíto te lo comes tú solita Cuando suena el kiwi tú te vuelves bien loquita Yo ni quien se pare moviendo la cinturita Con tu movimiento sexy y sensual Contigo me voy, me voy, me voy, me voy Contigo me voy, me voy, me voy, me voy Pela la, pela la, pela la, pela la, sudando Pela la, pela la, pela la, guayando Pela la, pela la, pela la, perreando yo Ella quiere kiwi, dale dale kiwi Ella quiere kiwi, dale dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebata y nadie la puede parar Ella quiere kiwi, dale dale kiwi Ella quiere kiwi, dale dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebatan y nadie la puede parar Baby, a ti te gusta moverte, sueltan Si pri pam 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 Las vitaminas que te aceleran Si pri pam 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 A ti te gusta moverte, sueltan Las vitaminas que te alimentan Vamos a hacerlo como tú quieras A ti te gusta, dale, dale, mueve, mueve, down, down Sácale, coja, toda la fruta, dale, rap pam pam Las maduras te gustan pa' hacer travesuras Muévete como quieras, dale, ponle censura Saca la vitamina que te gusta bailando Cuando suena el kiwi tú lo sigue devorando Ya ni quien te pare, dale, síguela gritando Pégate, pégate, pégate Contigo me voy, me voy, me voy, me voy Contigo me voy, me voy, me voy, me voy Baby, baby Pelala, 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 sudando Pelala, 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 guayando Pelala, 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 perreando yo Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebata y nadie la puede parar Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebata y nadie la puede parar Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi La vitamina que la pone a danzar Ella sola se arrebatan y nadie la puede parar Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi Ella quiere kiwi, dale, dale kiwi Las vitaminas que la pone a danzar Ella sola se arrebatan y nadie la puede parar